¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos en la playa de repente Me ganan como tienes un cuerpo tan flaco Te imaginaba un poco mas fuerte Senko es en super saiyan No se porque Se ha transformado en Goku Aquí estamos viendo un bar Y... La que falta aparecer La diosa, bueno sevillosa No se si es sevillosa o es diosa Pero bueno No entiendes La cara deprimida Desacaba el día, mañana tengo que volver a trabajar Y estamos con los fuegos A ver parate No! Estamos viendo aquí nuestra vecina Y a Shiro con los... ¿Cómo se llama? Con las estrellas de los fuegos artificiales Aquí para divertirse un ratillo Tenemos aquí tres colas Cubi Perdón Ya se que son nueve pero... Digo ¿Para que comenzamos a hacerlo? Eh bueno... Estaba viendo a Fog que invoca... Invoca Senko también Invoca la esta Y... No se que esta haciendo Senko Cambio de alma Cambio de alma Perdón No me acuerdo que pasó en el último capítulo La verdad Si soy sincero No me acuerdo Ah si ya me acuerdo Que viajan en el... La primera parte... No me acuerdo Pensé que la segunda parte era... De... De que... Nakano trabaja esta tarde Luego pierde el... El tren Es que me da hipo Y luego se va... La lleva a Shiro Y le cuenta un poco el pasado Y las cosas que... O sea... Sobre Senko y todo Y... Y... Pues nada... Eso... Encuentra un poco de Sobre Senko Que el... Que el... Que, que... Porque tiene tanta cariño a Kano De esas cosas Y... Pues nada... Eso mismo Es... Estuvo genial Luego la da su chaqueta Porque tiene frío que recordar En fin... Que llegan Y se siente como un poco de celos Este... Senko Un poco de celos Si se puso por el hiper Y se consiguió Pero bueno, en fin Estuvo bastante bien Los celos de... De... Así que nada más, la serie está tomando un buen rumbo ahora, como va, está pareciendo muy divertida, sobre todo los Super Time Senko-san que hay al final después de Lenin, me encanta, es súper gracioso. Y pues nada, yo aquí lo dejo esta vez, así que nada más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!